Fíjate si he trabajado Venimos a muchos, coño A ver, pedidme todos ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Que salga otra, dice! ¡Que salga otra! ¡Que salga otra! Bueno, esta canción que yo canté en Barcelona Y que la llevo dentro de mi corazón Porque aunque era en la época de la dictadura Era de una mexicana que se llamaba Chelo Silva Que hizo solamente dos discos Y se murió en un accidente de automóvil Se llama Cobarde Y se la dedico a todas las mujeres Para que no consentáis que ningún cabrón Os ponga la mano encima ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!